¡Mentira! Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia Y de tristeza Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Y solo he conseguido Ser un juguete más De tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira